Acompáñame a subir el edificio más alto del mundo No se puede dejar cochecito, así que ahí están yendo a guardarlo al luggage boom Ya tenemos los tickets, pero ahora tenemos que pasar por acá Estos son los precios de acá del mostrador Estas son las cosas prohibidas que no podes entrar Miren, paraguas, comida, computadoras, encendedores Estas son las entradas y dice que el peso del material de construcción que usaron equivale a 100.000 elefantes Estas son las entradas Estamos entrando Las fotos de su jeque El tournament de Dubai, el marriage in Dubai Ay, pensé que funcionaba y no No sé si me voy Trading Dubai Modern Dubai Así se ve desde el techo de la fila Seguimos En 2004 empezó la excavación del bus califa En 2005 empezó la estructura En 2006 levantaron hasta el piso 50 Miren No había nada alrededor En 2007 levantaron el nivel 100 Pero miren lo que era alrededor O sea, todavía era desierto en 2007 No puedo creer que yo vine en 2010 y como cambio Perdón, en 2014 y como cambio esto Son especialistas en romper récord Guinness acá No Y en 2007 levantaron el piso 150 Y ahí se convirtió en el En el En la Freestanding O sea, una estructura libre Sería ¿Cómo sería? Freestanding Se mantiene solo Parado Como se mantiene solo parado Como se mantiene solo parado Eh... La estructura que se mantiene sola parada Más alta del mundo O sea, ya sé En 2007 Pero miren alrededor O sea, no había nada Qué locura Esta gente Es el El típico Te conocí agua en el desert En 2008 se convirtió En World's Tallest Man-Made Structure O sea, la estructura más alta del mundo hecha por Un humano En 2009 Se completa Y miren cómo está alrededor Cómo cambia a través de los años Y ahí para mí O sea, empecé a crecer obviamente Toda la ciudad alrededor del Burj Khalifa Hay un timelapse Hay un timelapse De todo Y abre en 2010 Abre al público El 4 de enero Hay tres ascensores Y miren cómo van poniendo Dónde está cada... Cada uno Llevan poniendo los metros Y los segundos Que tardan en subir Hiciendo de costos Establemente Abre쪽 � Tampoco estable Establemente Establemente Unas Establemente Mejor En este ¿Vos podemos ver? Este No Es un Te 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 El Burj Khalifa está en Dubái. Mide 828 metros de alto, convirtiéndolo en el edificio hoy más alto del mundo. Tardamos 77 segundos en subir a la cima del mundo. Bienvenidos a Dubái. Apenas te bajás del ascensor, tenés esta vista. Tienes 163 pisos. Subí al piso 125 y 124. La experiencia se llama At The Top. Y la entrada cuesta 50 dólares. Yo que tengo un poco de vértigo, no me da tanto vértigo, pero esto es vidreo y ahí. Tengo un poquito de vértigo igual. En realidad el piso es vacío, entonces por ahora no vi piso transparente. Ay, no saben la cantidad de gente que hay. O sea, a otro nivel. Bueno, aquí estamos. Bueno, es como un 360. Voy a ver para todos lados. Lo que pasa es que ya para allá es desierto. Hay esas pantallas que te van diciendo que es. Y está la tienda de merchandising por acá. Los libros que se venden acá en todos los idiomas, la historia. Calendario de Dubái. Hay cartelitas. Hay remeras. Hay gorras. Hay libretitas. Está la mochila y la riñonera de Burkhalifa. Abanicos. Miren esta traza. Están mi cada libre. Libretas. De este lado hay unas alas. Este es el piso 124. Los ventanales son un poco más amplios. Y es al aire libre esta parte. Ahí les muestro cómo se ve. Acá hay solcito para las fotos. Acá hay otras alas. Bueno, y acá hay un barcito. Vamos a ver los precios. Estos son los precios del bar. Están en Dearhams. Hay que dividirlos por 3.67 para que te dé dólar. Bueno, terminado. Bueno, terminado. La salida Y salimos a Dubai Mall